Bien, pues, después de dar un poquito de vuelta para hacer el mapa así, más o menos, lo he explorado un poquito, me falta esta parte de aquí. Si no recuerdo mal, empiezas aquí, cuando entras en el Ground Pulse. Empiezas en esta parte, he ido por esta parte de la izquierda, haciendo así un paseo, andando. Y he llegado a esta zona de guarda. En esta zona de guarda, aquí he visto que hay como otra efigie que se puede aceptar una misión, así que vamos a ir allí, a ver qué misión nos da desde este punto de guarda, viendo todo el mapa. Empezamos aquí, hemos dado una vueltecita, como si quiere venir aquí directamente, y aquí hay otra efigie que está activa para aceptar su encargo. ¡Gracias! 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 Vamos a ver la misión. La arrogancia del valiente. Tienes que vencer a un Hadro en la estepa de Arch Shield. Quiero hacer en las tierras centrales. Vale, dificultad C. Me parece un bicho volador. Bueno, vamos a ver. Acertamos la misión. Mira, podemos mejorar algo, yo creo. Algún personaje. Ah mira, tenemos que ir casi a la zona del principio. O sea, si aquí empezábamos, pues aquí hay un bicho que hay que eliminar. Bueno, acertamos la misión y vamos por allá. ¿Qué estás haciendo? Voy a intentar hacer alguna mejora, si puedo. Ahora estoy yendo a por... A por el accesorio. Me va a costar bastante experiencia, pero bueno. Creo que es la clave. Ir a por la BTC. Mira, y el BTC. Esta no la tiene, de hecho. Y el accesorio tampoco. Mira, el BTC está aquí. Vale, esta ya tiene la barra BTC extra. Y ahora vamos a por el accesorio. Esta tiene la barra BTC, pero vamos a por el accesorio. ¿Dónde está? ¿Dónde está el accesorio de esta? Continua hacia... Madre mía, tiene que dar toda la vuelta. Bueno, bueno. Pues venga, vamos por el momento. episodes, diena, la barra BTC me sac 쓰고 p على esta gapa. Paso salgo, pero no es como wahá. Mail mía o un besito a reeditse. Quiero... ¡Suscríbete! 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 ¡There! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Tienes una cabeza caliente. ¡Este! ¡Este! No es tan valiente. Está complicado la cosa. Aquí he tirado paz de ruinas más. Lo sacas volando, no pueden hacer nada. Y hasta luego. Pues otra misióncita... Completada. Vamos. ¡Suscríbete al canal!